Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, muy apreciados invitados a esta ceremonia, particularmente funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, a quienes saludo con respeto, con reconocimiento, a familiares de quienes están hoy aquí acompañándome, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los he convocado para informar que hoy he aceptado la renuncia del maestro Aurelio Nuño Mayer al cargo de secretario de Educación Pública. El maestro Nuño se integró a mi equipo de trabajo en 2010, primero en el gobierno del Estado de México y después para acompañarme en la búsqueda por la Presidencia de la República. Durante los primeros años de este gobierno, como jefe de la oficina de la Presidencia, coordinó la instrumentación de importantes políticas públicas transversales y contribuyó de manera decisiva a desarrollar los contenidos, sobre todo a ser parte de los acuerdos que se estuvieran tomando para hacer converger el esfuerzo del gobierno y de las distintas fuerzas políticas para concretar las 13 reformas estructurales y establecer los acuerdos que condujeran a su aprobación. Posteriormente, como secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño asumió la responsabilidad de consolidar la transformación más trascendente impulsada por este gobierno, la reforma educativa. Con creatividad y capacidad de concertación, dio un nuevo impulso a la política educativa en diálogo con las maestras y maestros del país, quienes han demostrado su capacidad para renovarse, su vocación docente y su amor a México. Quiero reconocer su contribución al fortalecimiento de la formación y la evaluación de nuestras y nuestros docentes, así como al mejoramiento de la infraestructura escolar y a la concreción del nuevo modelo educativo que busca que nuestras niñas, niños y jóvenes especialmente aprendan aprendan a aprender y estén mejor formados ante los retos que demanda un mundo cada vez de mayor competencia, de un mercado laboral cada vez más exigente y por eso la necesidad de hoy cambiar la forma de enseñar y el contenido a enseñar a nuestras niñas y niños. Hay que decir que ante la devastación causada por los terremotos de septiembre, el secretario Nuño y el equipo de la Secretaría de Educación Pública trabajaron incansablemente con método y planación para restablecer las clases e iniciar la reconstrucción de los inmuebles dañados. Le agradezco su servicio al gobierno de la República, a nuestro país, los servicios que ha prestado a México y le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Muchísimas gracias, Aurelio, por tu entrega comprometida, institucional, siempre pensando en México. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, con todo cariño, muchas gracias. En sustitución del maestro Nuño Mayer, he decidido nombrar al maestro Otto Granados Roldán como titular, como nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública. Otto Granados es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. El maestro Granados ha tenido una larga y distinguida carrera en el servicio público, tanto a nivel federal como estatal. Entre otros cargos, ha sido oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, embajador de México en Chile y gobernador de su estado natal, Aguascalientes. Hasta el día de hoy se desempeñó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, cargo desde el que ha impulsado decisivamente la instrumentación de la reforma educativa. Las prioridades del nuevo secretario incluirán redoblar esfuerzos para lograr la plena instrumentación de los planes y programas de estudio del nuevo modelo educativo para el ciclo escolar 2018-2019. Continuar impulsando el fortalecimiento de las capacidades docentes de las maestras y los maestros y, en particular, el servicio profesional docente. Continuar con la mejora de la infraestructura con énfasis en el proceso de reconstrucción de los planteles dañados a consecuencia de los sismos de septiembre. Y estoy seguro que con esta gran experiencia acumulada a través de los años en distintas frincheras, pondrá lo mejor de sí, su experiencia, su talento y capacidad al servicio de México como titular de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta gran responsabilidad para bien de nuestra nación. Si me lo permiten, voy a proceder a la toma de protesta al nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, pregunto al maestro Otto Granados Roldán. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Educación Pública que le ha sido conferido? Sí, protesto. Que sea así por el bien de México y estoy seguro que dará buenas cuentas en favor de la educación de nuestra nación. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a todas y a todos. Éxito. Sí, désele abrazo aquí a ustedes. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Mucho éxito, Aurelio Nuño. Mucho éxito, señor secretario de Educación Pública. Enhorabuena. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.